¿A qué le teme tu corazón si no hay nada que temer el día de hoy? ¿A qué le teme tu corazón si no hay nada que temer el día de hoy? La verdolaga tiene un dolor triste y placentero, que en su más profundo andar es un canto negro ¿Qué tienes tú pa' dar? Quiero ver tu levante, háblate aquí pa'lante, ¿qué tienes tú pa' dar? Avali Montuno La luna llena ya está por llegar, viene llegando el barco que va a embarcar Vamos a montarnos en este barco a ver dónde nos lleva